Ese hombre, a ella le mantiene sacos de arroz, sacos de frijol, sacos de caja de marqueta Ya se va la verga por un mes Se está un mes con una hermano y se va a estar un mes con otra mujer y ahí regresa el tiempo Pero le deja comida suficiente Le deja una carga más y mira lo mismo, para que muera Culebrero, entonces usted se iría con Noemí para el cerro No quiere Noemí salir de quieto Quiere estar verga a la montaña Vamos a llevar un naca, un motosierra Una sierra de mano también, para sacar madera especial También para vender leña a los perros Hay madera que va en casa Y ese es negocio redondo, Culebrero Sí, ahorita anda como en 40 lejos Yo le voy a bañar a la Correio Cuyamapa Le voy a bañar donde lavar el cañón Pero a Araceli está que se la lleva la chingada No, le vamos todos juntos a trabajar allá hermano ¿Se la lleva también a Araceli? Sí, a trabajar juntos allá, a la montaña Montaña que está sola, abandonada Está sola, abandonada, quiere trabajar allá Sí hombre ¿Y si William Baker quiere que lo va a llevar? También vamos con William Baker y vamos para allá a trabajar William Baker le voy a poner a moler el maíz en un molino hermano Con un molino hermano, 40 molinadas en la mañana Y luego uno de mí, con Araceli echando tortillas en el aire Yo puedo hacer tortillas de harina Yo amazo la harina y las hago aquí en el aire Como me las tiras, las hago Como me las tiras así Tortillas en el aire No, pues vamos a probar que a veces las hace así Y matando cusucos para azar Y un anaje Señores aquí con el culebrero Culebrero dice que Hay animales en puta, ahí no se montan hermano Hay piti piscuinti y todo Sí, cusucos Culebrero dice que llevar a Noemí para el cerro Dije a trabajar allá Sí A moler caña Ahí está venado Tanzo Culebrero y no le gusta la carne Por lo menos no se comieron la carne No, ya me la conozco No, hermano Hay animales bastante Lo único que hay que hacer Una casa de barracón Para el tigre, ¿verdad? Porque si hay tigre Lo hay abajo, hermano Este cajón que se lo va a llevar Bien me lleva a mí Se la lleva a ella O se lleva a la otra Correcto Ese animal camina toda la noche Cazando animales Cazando animales Y hoy va a bailar usted, ¿no? Ya no tiene el toro que le atraje El culebrero Al culebrero le gusta bailar mucho Música de Aniceto Molina De Rigotovar Aquella música también Que dice que la paloma le metía Y no sé qué De las palomas El dueto de los hermanos Las palomas No sé, algo así Sí, hombre Bueno, Araceli estaba furiosa Araceli Le comunico que esto es una broma Esto no es serio Esto es una broma No se ponga así Porque así no Miren hermano Los cortes de agua que vienen Viene agua bastante culebrero El perro va patinando a los locos Miren Porque ahí hay una rama de agua Saludos a Wilmer Escalón Fuentes A Alexander Pineda Que se viente una canción Que le tiene una canción De Miguel Ángel Cómo puedo demostrarte Vida mía Este amor tan inmenso Que te tengo De esa vamos a cantar Más al rato Porque es que no te impide Hija Culebrero le dice Le quiere quitar Dice Vamos a no sé qué Ah, que no le funcione el viril Dominic Ahí está Hijo Sí Y ¿Y cómo mira usted Que el toro quiere venir A conquistar a Nami otra vez? Ayer 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 ¿Cree usted que le pueda La pueda conquistar Culebrero? ¿Puede hacerle que sí? Sí El problema que sería la cosa Mire Cuando una mujer Ya no quiere estar con uno Hermano Le puede regresar a este mundo Y yo no regresa ni verga Mire Yo anduve un año Llorando atrás de una mujer Regresa con el todo Usted Ya no Jamás la puede hacer regresar No Después Me dejó para siempre Y usted andaba llorando Atrás de ella Con esa mujer no tuve Ni un hijo Yo Ya lo tuvimos un año juntos ¿Un año? Ella no dará Vivo Era macho Pero usted le daba Barretas tendidas Sí Yo no agarraba a hijos Hermano Y cuando se me lo oye Ponte la mamá de ella Se enamoró de otro malvado allá Ya yo no valía nada para ella Se enamoró de otro cabrón Sí Me sacó a fechar De adentro de la caja del papá Ja Me dejó rota la camina Andate Es que no te quiero ver Llame No hermano Cuando una mujer Ya no quiere estar Con un hombre Es duro No es cierto Usted puede llorar Hermano Amargamente No va a regresar Cuando ya una mujer Como dije la canción Decide olvidar Es bien complicado Es que lo olvida para siempre Hermano Gracias al amigo Roberto Carlos Roberto Carlos del Ángel Gracias amigos Por comentarnos aquí La golpea Usted no la estimaría No es mí Ni con el pétalo De una rosa culebra No 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 La mujer no la golpea Hermano Son indifendas Sí No es mí Es indifenda El hombre que golpea Una mujer Es un hombre cobarde Es cobarde Es cobarde Se golpea a una mujer Sí Porque la mujer La mujer le sirve de mujer En la casa Le sirve de mujer En la cama Le hace la comida Le lava la ropa Le lava los cagados Le va a salir golpeando No hombre No la puede golpear Porque es un hombre Malagradecido Bueno yo El consejo que le doy A los machos Yo Es que Para estar golpeando A una mujer Mejor déjenla Y hay muchos hombres De esos Que las agarran del pelo Y la golpean Sí Pero eso es malo Por eso se van al presidio Cuando está golpeando A una pobre mujer Mejor Hay ley en la mujer Dejen una mujer No sea el marido Ese va derechito Al presidio Regálenos un like Con este video Que vengo con otro No toca también Va derechito No es mi al presidio Va almando Va al presidio Cuando está golpeando La mujer De hogar La mujer no se golpea Tu librero ¿Cuál fue su experiencia Cuando estuvo en el bote? Bueno Me va a salir Yo no lo deseo Nadie a eso Ah No Una hora Se nací un año Metido ahí Una hora Sí hombre Toda la noche Pasé agarrado De una reja como esa Miren Solo mirando para afuera Y una sequía Que me está abogando Y llega un policía De una pila A bañar Don Blas dice Que él quiere estar En el presidio Mira hermanito Yo le aseguro Yo he parado Todas las altas noches Mirando para afuera Y llega un policía Ahí a una pila Digo hermano Dame una pala de agua Cuando estoy abogando ¿Cómo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que te metieras a problemas? Para que estés metido ahí Ahora abogaste ahí Ahí te abogaste a sequía Yo de mi parte No te guardar No me dio agua No me dio agua Y ahí llegó otra policía Chaparro hermano A tu parlo Como pachuliar No Digo otra policía Es que te Hermano Le dijo A la minera Pasado ¿Cómo? ¿Cómo hermano? Si se trata de dinero No Mira que yo dinero No camino hermano Tengo una tecla Que pagar en el banco Le dijo El hombre No puede hacer este sabor No hermano Vaya traigame Diez bolsas de agua Le dijo Me traigo un fresco Eso si lo puedo hacer hermano Dame el dinero Saludar Es para todo Yo estaba haciendo el píral Y le dije El otro amigo Que había llegado El policía Era un hombre cobarde No hay que atreer el agua No darte agua Ese hombre Que a usted Le llevó ese fresco Es un policía De San Pedro Sula Ese era Un chaparrito Es de San Pedro Sula Es gran amigo mío Ah si me dijo Que lo conocía Es gran amigo mío Es gran amigo mío Es de San Pedro Sula Ese policía A mi me salvó Un día Ahí en un Me salvó En un retén Pues que Me pararon ahí Y empezaron a escurcarme El carro Entonces él les dijo No hombre Él es el hombre Del pueblo No lo jodas Hay policías buenos Hay policías buenos Y así como hay policías buenos Hay policías malos También Sí Hay unos que son bien pesados Voy a entregarle De parte del amigo Santos Cruz A Noemí Una ayudita Que le mandó Hermano Yo me voy Porque deje sola la bicicleta Ya le va Me la pueden pisar hermano Vaya pues No tomo agua No ya es suficiente Con el café hermano Bueno No jodas la bicicleta No hay nada allá No hay nada allá No hay nada No hay culebrero Estamos a la tarde Sí Noemí No hay nada El culebrero Que llevas Para el cerro A usted A usted le gusta Mucho el pisto Verdad Verdad Un amigo Ayer me mandó Esta ayuda Me dijo Entégale a Noemí Este dinerito Se llama Ya te voy a decir Noemí Espérame un segundito Noemí Te voy a decir Cómo es que En este compa Ahorita te digo Noemí Carlos Cruz Es el hombre Que le mandó El dinerito A Noemí Carlos Cruz Que le va a mandar A ir a Carlos Cruz Noemí Venga mire Le mandó mil pesos El amigo Carlos Cruz Quiere llevar Dije el grupo musical Del bacano Allá Donde vive él Puterique Right Saludos a Carlos Cruz Verdad Y gracias por mandarle Noemí Mil bolas Y ese dinero Es para que usted Compre sus pastillas Oiga Para cuando usted Ocupe en champú Va cuando usted Ocupe comprar Un par de calzones Usted los compra Un dinero Que es suyo Pues la gente Se lo manda a usted No El otro A lo tiene Guardadito A mí Sí Su dinero Guárdelo Porque Por usted Nadie se preocupa ¿Me entiende? Guárdelo Su dinero Sí Bálzalo Bueno Dejando en mí No vendo en mí Pero no se hubiera ido Porque me dejó solo Aquí, hombre Noemí, no se vaya Me dejó solo en el en vivo Vengo Solo le di el piste Y se me fue a la mierda Sí, pero cuando se vaya Espéreme Cante una canción mejor Cante una canción Háganse más allá No es que usted es mundialista El toro le es mundialista A usted Pues Siente Y está preparada Entonces para el rato Ahí divertirse un poco Está preparada Para divertirse un poco Al rato ¿Con quién le gustaría Bailar al rato? ¿Con Don Blanco O con el culebrero? ¿Con cuál de los dos? Ay, para estarme metiendo Wendy Martínez ¿Por qué se le quito el hambre? Dígame, Wendy Yo con el Me toco allá Que trabajen Es que el problema Es que ella Es especial Señores Entiendanme Esa parte Ella es especial Y nosotros La trajimos para acá Porque No queremos Que ande durmiendo En las banquetas Ah, ya ves que también Hoy me llamó mi madre En la mañana ¿Qué le dijo tu mamá? Cuéntame En mi papi Estoy platicando ¿Qué le dijeron? Ella me dijo Que 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 Estaba aquí Que Que Me iba Aquí Pues Yo le dije Que me iba bien Que estaba bien Aquí Que está acá Aquí Ella Ella Estuvo platicando Conmigo También Yo no le he dicho Cuénteme Sí No le pide Dicho Pero Lo sigo Para que lo sepan Ahí estoy platicando Con mi madre Le preguntó Si la trataban mal Sí ¿Cómo los Como los habíamos Llevar aquí bien? Yo le dije Mami Que me iba bien Con ustedes Y todo bien Así le dije Yo estaba bien Aquí Sí Le dije Mami Está bien Con ellos No aquí Y cuando ellos No estén De acuerdo Pues que Lo vengan A traer Bueno No le dije Mami De verdad Que Diego Están de acuerdo Que usted Estaba aquí Ella va a venir Pero ella me dijo Que Siempre Ella iba a venir A estarme Veniendo A ver Como estoy Sí Ella va a venir Dijo Luego Unos días Dijo Que iba a venir Ahí El toro Dijo Que estaba embarazada Usted De él Está bien Pendejo ¿Verdad? No Y yo Para la gente Que todos Se equivocaban Todos Me decían A mí Que panzón Estaba Ahí O sea Cinco Meses Está Ya Le voy a presentar A un maitro Que se llama Don Víctor Y me salió Negativo Sí Está negativo No está panzón Hay un maitro Que se llama Don Víctor Que al verlo Usted Le va a encantar Don Víctor Sí Le gusta Criar gallinas A él Sí Mantiene Los montos De leña Así Ves No Ni lo conozco Don Víctor Le mide el aceite Ya Che Que vaya a volar La chingada No lo he dicho Que no amaga Emeralda Que vaya a volar Lo mejor Que se vaya a volar Le dice Que se vaya a volar Que se vaya a volar También Que se vaya a volar Yo voy a chicar También me voy a joderme La vida También el toro Que va a chicar Su madre Se va a volar También a la chica Que se vaya a joderme La vida Yo voy a estar tranquila Aquí cabal Tranquila Aquí le digo Como Camila Nadie no lo joderme La vida Y entonces Lo traemos Hoy No lo traemos Lo traemos Hoy Ah pues yo No estoy Quiero traer Por si viene Ahí Me se pone Decirme Pues esto es miedo Que miedo Que no sé Que que si es No no Ya no sé Que le dije Lo dejé Porque lo dejé El cabal Si Pero ni aquel hombre Un hombre Que estuve primero Que anduvo atrás De yo Atrás También Que anduvo Llorándome En la casa De mi madre ¿Cuál era ese? Cardoso No Si El José Le lloraba a usted ¿Cómo le hacía? Yo la quiero Que 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 ya Que que ya No 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 Le dijo Ya lo dejé Lo dejé A usted A usted Le dije yo Mejor le dijo Olvídese de mi Y lo dejamos O sea que ese hombre A usted Le rogaba No a mi Merre que te rogaba Para que yo Mejor Dijo Dijo don Blas Que iba a venir En cárcel A usted Ya me le puede Vener a rogar Y sabe Que le trae A usted Le trae un anillo De perlas Con ese anillo Dice que la viene Conquistar Ah si ¿Crees? Si Le trae un anillo El agua Viene el agua Mira Hoy Y por qué no compró Baja Y yo tampoco No Este don Ya le dije yo Que ya no Ya lo dejamos Fue que lo dejamos Ajá Y ya Agua y la calor No se calma No Es que queda Porque lo mire Yo aquí de vuelta Que me vuelva a venir Así de aquí Que me vaya a comer De vuelta Pero es que usted Se lo advirtió Al toro Verdad no me Que si la seguía Jodiendo Se le iba a ir Sí Y él ni hizo caso Sí Toro Zavala Y más que dijo Que al cerro Nunca iba a preparar De vuelta Allí a ese cerro De mi papi De Javale Y yo me lo dijo A mí Y yo que nunca Yo iba a volver A llegar al cerro De mi mano Y yo me dijo Que nunca iba a volver A llegar al cerro Decidí seguir Allí arriba ¿Se vino el agua? ¿Se vino el agua? Yo le dije a él Oiga A mi papi No queríamos ir a pasear Donde mi mamá Y le dijo A mi papi No me dice Yo nunca vuelvo a trepar ahí Me dijo Un cerro Pero mi loco Usted me dijo Eso me dijo Entonces No tiene que ser Mejado Hay bastante mosca No me dijo Que iba a trepar ahí ¿Sí? Esta perro Noemi Para andar ahí Con él de vuelta Esta perra La cosa Noemi Entonces Noemi dice Definitivamente Que no regresa Con el toro Ni así La pique un barba María Porque el toro Mucho Bueno O sea Que él no quería Dejar El chupe Eso es verdad Mucho tomaba Sí Yo lo he echado Yo solo ahí También Que solo Con él pasaba Ahí No me hacía caso Yo había una botella De guaro No la fue a traer Y me pegó Y me hagan golpear Pero ya Ya la había Ya la había golpeado Anteriormente Sí No Antes no Pero él Siempre me quería Golpear Pero desde que empezó A meterse Guaro Se volvió Como agresivo ¿Verdad? Porque en estos últimos días Fue que le metió guaro Sí Yo no le dije Claramente Que lo iba a dejar Ya le había dicho Noemí Lo voy a dejar Cálmese Baje la guardia Yo quiero ver Que dice el público Aquí en YouTube Y en Facebook ¿Cuántos quieren Que Noemí Regrese con el toro? Digan sí Y digan no Se va para Suecia Dije Santiago Suecia Europa Oigan Menemí Qué pijazo de agua Se vino Miren Sí Eso le digo Que dice Se vino Se vino El agua Miren Está perro Tremendo aguacero Se vino Miren Saludos Hoy Mambanay Dicen que no Dicen que sí Vamos a ver cuántos Que no Dicen La mayoría Dicen que no No quieren Que relaje Con el toro El toro No es No La mayoría Dicen que no Viene William Baker Ahora viene la carrera Corate William Que te mojas William Baker Que no Dicen Bueno en Facebook La gente en Facebook Está revuelta Dicen que no quiere Que regrese Que trabaje Tiene hijos Dicen que mantener William ¿Estás allá William? Sí Pero sentate allá Verreñado Ahí es la parte Mami ¿Y aquí? Mira Ahí está Mami A ver Sentate allá Sí A ver Ahí la silla Un poquito Para allá Sí A ver Jajaja 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 Que mujer Jajaja Bueno señores Llegó el mero Rompecalzones Jajaja 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 Aquí está el mero Rompecalzones Miren Jajaja 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 Ahí me dice Jajaja Dice Que no quieren Que regrese Con el toro Ya Jajaja Jajaja Ya no regrese Con el toro Dicen Jajaja No quiera Dios No quieren que regrese Con el toro Jajaja Este toro Está seccionado Dicen Jajaja ¿Lebrero le acaba De proponer matrimonio William? Jajaja Jajaja ¿Qué opinas de eso? Una combo Jajaja ¿Puedes entenderlo? Jajaja No vuelves con el nunca más Sirve Milita Palita William Mira Si tiene café Dele café Jajaja 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 El mero Promi El mero Mero La ropa Unos cuadros Mero